55 equipos de 23 colegios de la región presentaron proyectos al concurso del Ministerio de Energía Mi Energía, Tu Energía, ese es el nombre del programa. Dos de los cuatro premiados fueron Establecimientos Educacionales de Concon. Mi Energía, Tu Energía, iniciativa orientada a estudiantes de primero a cuarto medio de establecimientos municipales y particulares subvencionados de la región, premió a los cuatro primeros lugares que participaron de esta innovadora convocatoria, entre los que destacaron dos establecimientos educacionales de Concon. Ha permitido que los distintos colegios de nuestra región tengan una oportunidad de participación como esta, sobre todo en el tema energético tan recurrente en nuestro país y que requiere que sin duda nuestros jóvenes, nuestras futuras generaciones estén empapados en este pensamiento a futuro. El objetivo fundamental de este programa es el uso eficiente de la energía, la cultura energética y fomentar cambios conductuales en la sociedad, sobre la producción y consumo sustentable a través de la educación y sensibilización, generando un cambio cultural. Tuvimos la gracia y la suerte, gracias al esfuerzo también de la Ceremia, junto con el apoyo de Inacap, de que se presentaron más de 55 videos, cada equipo, más de 55 videos conformados por un equipo y cada equipo está conformado por más de cuatro alumnos, entonces tenemos una participación de más de 250 alumnos. A través de un video, grupos de tres estudiantes y un profesor guía respondieron a la pregunta, ¿cómo imaginas el futuro energético de Chile y cómo puedes aportar desde tu región y comunidad? Fue un trabajo coordinado no solamente con las tres personas que estamos hablando ahora, sino que hubo toda una institución atrás que nos apoyó, este trabajo fue un trabajo coordinado con otros profesores, inclusive fue un trabajo que valió cuatro notas, fuimos una institución que se presentó con más videos, alrededor de ocho participantes, y a grandes rasgos fue una muy buena experiencia, que viene a reafirmar más que nada el trabajo de dos excelentes alumnos, y me siento bien afortunado de haber trabajado con ellos y que hayamos podido desarrollar. Los alumnos premiados recibieron tablets, bicicletas y computadores para el grupo ganador, todo esto demostrando que los temas medioambientales son una preocupación de grandes y chicos por igual, y que en especial los más jóvenes de la población están mostrando interés por vivir en un mejor planeta.